Un profesor de matemática formado en la Universidad Católica de Temuco es un profesional comprometido con la formación integral de sus estudiantes que posee competencias matemáticas, didácticas y pedagógicas que le permiten diseñar e implementar innovaciones a nivel de aula para desarrollar habilidades matemáticas y generar aprendizajes profundos en sus estudiantes de enseñanza media De mayor dificultad, menor dificultad, pero siempre centrado en lo pedagógico Eso es lo más importante y es el por qué estudiamos también y cómo lo podemos enseñar, que es lo más importante y primordial Nuestra carrera tiene un alto índice de empleabilidad que supera el 90% Nuestros egresados están trabajando en establecimientos educacionales de Temuco de las comunas aledañas, de la región, pero también han emigrado a otras regiones del país Los profesores igual es importante ya que los docentes, cualquier duda, tienen horarios de consulta tienen plataformas donde uno puede comunicarse con ellos y ellos siempre están dispuestos y es lo importante y lo agradecido también de los profesores que trabajan en esta institución Es una carrera que genera desafíos en un profesor dado que la matemática, por una creencia popular o por experiencias personales no es una disciplina que quizás le guste a muchos estudiantes pero eso genera desafíos en nuestros profesionales Genera desafíos en nosotros como carrera que forma profesionales en el ámbito de educación matemática y también genera desafíos a nuestros estudiantes y a nuestros egresados